es una de tantas pruebas donde ustedes van a poder ser testigos de cómo fueron las cosas también en esta prueba que les vamos a mostrar van a poder escuchar la voz de mi mamá y de las únicas dos personas que estuvieron involucradas para que no digan que la historia está a medias o mal contado mi mamá lo hizo público lo dejó en entrevistas de youtube en programas de televisión y además lo dejó escrito y documentado bueno entonces de doscientos cuarenta y seis no estoy apuntando esto al fondo perdido a lo mejor no se ganó no, si se ganó algo pero yo les he dado yo siempre lo he hecho así se me borró ya porque según yo bajé a una pincha aplicación que era el exceso en el teléfono por eso ya no los apuntaban a todo y esa aplicación era la que cuando lo actualicé se me borró todo esa aplicación desapareció y que lo que vamos a hacer es también aparte de hablar con ustedes de esto quiero hablar con ustedes de lo que pasó una vez porque quiero que todo queden ¿de qué te pasó? que va a no ¿de qué te pasa? otra vez porque saben bien que me han mentido y quiero que me lo digan en la cara de una vez bueno porque porque saben si es de lo que te estoy hablando ¿cuál me gusta? que tu verdad no fue sincera ni completa ¿verdad? ¿por qué dices eso? tú sabes por qué si quieres que te lo diga yo ¿cómo lo dices tú? te estoy diciendo a ti porque Dios te dio la oportunidad de ponerte a cuentas conmigo tú no lo hiciste entonces Dios está actuando para que entonces yo me dé cuenta porque nada va a estar oculto para los hijos de usted Señor tú no puedes estar dañando ni jugando con la hija de Dios yo también soy su hija y si tú estás entrando en la cobertura de Dios Dios va y no va a permitir que tú sigas jugando conmigo ni contigo ni con Él no lo va a permitir pero pues ahora tú sabes que no me dijiste la verdad a medias a medias dos besos hace cuatro años y luego seguiste la relación tú sabes que mejor sí pues bueno ahora no sé qué fue ok qué bueno que me digas eso porque ahora me doy cuenta otra vez de que eres falsa porque yo te estoy diciendo bien que me lo digas te estoy dando la oportunidad y me estás demostrando una vez más lo que Dios me dice eres mentirosa eres traicionera eres falsa aquí tengo los mensajes con fechas los mensajes te los veo me da vergüenza se me voy a leer de ustedes dos y nada más te voy a decir una cosa todo lo que tú tienes cuando me entreviste ahí aquí tengo todo todo donde me entreviste esa mujer que me lastime que me trate mal como tú tratas mal a usted por eso me estimaba a él tú destruiste mi matrimonio tú lo destruiste yo no soy tu psicólogo tú no me pagas para decirte que no lo hiciste te metiste en mi matrimonio y destruiste mi matrimonio le robaste a mis hijas a su padre les quitaste su corazón a dos niñas ellas son indefensas ellas no se podían defender y estoy casi segura que le metiste a México diciendo que yo me metí con alguien de San Pedro que siempre me está hablando o que me metí con hombres y que salí porque tú sabes que yo no salí con hombres y que siempre lo esperé a él sabes bien que yo te decía que yo estaba enamorada de él y que tú me decías déjalo la chingada no te mereces seguramente anda con otra tú sabes que tú no piensas con alguien está así dice tú oye ayer yo vi que había el de seguridad yo ni entré pues a México ella te lo piensa mal ok mi cielo te amo oye mande quiero darte un beso pero que te hagas ese tu borra como ayer eso es su causa no soy lista estoy bien volado de lo hermosa que estás ando en tazones eso que es eso que es ser hermosa la hija tan sabrosa que tengo pues sí si tanto estoy tan hermosa pues te amo entonces aguante ok mi amor así va a ser cállese los hijos como tú quieras yo mando punto puedo ser yo mando tú mandas como jugabas conmigo yo mando y tú mandas punto y manipuladora que eres también con él eres muy mala también puede ser hermosa porque aquí dice yo estoy bien buena y estoy hermosa ok puede ser hermosa para él puede ser muy bella pero la belleza interna es la que perdura toda la vida el físico se te va a acabar pero lo bello lo de adentro se queda toda la vida y es lo que perdura para siempre entonces Américo sea inteligente si te vas a fijar en una mujer bella que sea bella por dentro y por fuera porque la mujer que hace esto te lo puede hacer a ti también todo eso yo 31 de mayo junio aquí tengo la fecha 31 de mayo primero de junio bueno que mamá por eso no me mentiste si pero no fue no fue en el tiempo que ya te había dicho las cosas yo no sé esto no termina esto concluye no concluye o sea no se fue o sea no concluye no termina aquí termina en sigamos te amo me amo mi vida no sé qué y cuando desmontaré con el pito caliente me vas a hablar ahí se me vas a buscar ahí va tu puta si fuiste su amante fuiste la puta de aquí si lo fuiste me duele y me duele te digo porque porque yo te lo hubiera perdonado si ese día te hubieras asesorado conmigo y ahorita como se lo dije a Cristina me hubieras dicho la verdad te lo hubiera perdonado porque sabes bien el corazón te tengo para perdonar sabes bien pero me voy a perdonar una mentira porque aquí le dices también no la soporto ya no la soporto no la soporto